hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de manuel el borre el día de hoy señores nos encontramos aquí en el balneario chapultepec amigo manuel como la vez es un lugar maravilloso amigo lleno de vegetación una selva por eso dice ahí al nuevo chapultepec amigos ahí tenemos árboles de bambú plátano tai japonés de tocho amigos amigos el balneario chapultepec se encuentra exactamente en medio de jalcocotán y tecuitata casi llegando a tecuitata amigos y ahorita vamos a bajar allá donde se encuentra este hermoso balneario así de que acompáñenos amigos porque vamos hacia el balneario aquí vamos amigo manuel por este hermoso camino que nos lleva al balneario de chapultepec descríbeles el camino para que sepan qué esperar amigos pues descríbeles el camino descríbeles o sea es cemento con piedra ahogada amigos o sea que es un caminito que en temporada de lluvias y secas hay buena garra para sus coches están cementados señores no tienen problemas cuando llueve o cuando quieran venir sin ningún problema llegan aquí al balneario a eso se refiere manuel exacto árboles de mangos a la vista qué bonito está para acá manuel yo hace muchos mucho mucho estamos hablando de por allá de los dos mil donde llegué a venir por acá ya tiene muchos años es muchos años amigos como 13 años los dos mil como 23 años de 23 años y ahí vamos amigos decir de que acompáñenos acompañarnos porque vamos a llegar al balneario aquí hay cocoteros también palmeras de coco de agua muchísima agua ya que por aquí pasa un arroyo amigo aquí lo que abunda es agua saludos a nuestro amigo adán el amigón adrián el amigón gracias por por tu atención amigo de verdad si agradecemos que delicioso platanito pasado o pancle como le decían antes mango hidratado mango hidratada piña deshidratada y acá hidratada de todo vende nuestro amigo mano y aquí hay mucho plátano talla amigo remira todo el mando del plátano que veas aquí está yo mi hora de esa aclaración nos hicieron hay palmeras de coco amarillo también aquí así es y aquí está la parte de las yacas amigo aquí está esta madera que pusieron es para para que vean que no se vayan a ir para aquel lado mano exacto nada más indicador es nada más para para tener precaución señores saludos a todos los que ven nuestros vídeos ahora andamos por acá en este hermoso balneario chapultepec señores cuando tengan chance vengan a visitarlo es pura agua termal pura agua bonita clara y aquí está la entrada y aquí está la entrada y abre la recta donde están ya las instalaciones hermosísimas sus niños aquí pueden vagar a todo dar claro que indicándoles que no levanten troncos secos ni piedras qué bonita vista que era nomás con estos árboles de cocos aquí y luego esta parota gigante aquí aquellos amigos que se les ocurrió hacer esto por acá la verdad los felicitamos yo creo que aquí hay descendencias manuel si aquí las descendencias herederos y unos salen más listos que otros o tienen más posibilidades mira ahí empieza y vamos llegando señores así es de que ahorita ustedes van a ver qué hermoso está este balneario chapultepec y pues disfruten amigos nosotros vamos a buscar la manera de entrar para hacer un buen vídeo si se va a hacer un hermosísimo vídeo amigo como la gente va a venir aquí vas a ver amigos acompáñenos amigos síganos bien amigos pues vamos entrando aquí al balneario chapultepec y ahorita van a ver ustedes qué hermoso está esto manuel muy bonito amigo borre déjame decirte que este arroyo que está aquí le da una frescuda al lugar incomparable amigo aquí estamos señores miren ahorita ustedes van a darle la calificación a este hermoso balneario ahorita llegamos temprano son las 11 de la mañana sí y no van a ver mucha gente apenas la gente anda llegando después de mediodía amigo manuel sí cuando ya hace calorcito todo ya se pasa de 30 grados ya vienen aquí a bañarse en las albercas a comer en este restaurante que está aquí aquí está el área de restaurantes señores y acá vamos para acá señores vamos aquí hay salvavidas aquí les venden de todo de poder ventan chequen ustedes nomás señores qué bonito está este balneario manuel buenos días fíjate en esta área la señora aquí es la que atiende aquí lo recibe señora cómo está seguimos acá amigos miren esta parte de las albercas como les comentaba hace rato estamos llegando temprano si va a ver llegando temprano el vídeo va a decir hay muchas partes donde donde todavía están haciendo están dejando bien pero los invitamos cuando quieran venir aquí al balneario chapultepec está muy bonito señores aquí se van a deleitar amigos nuestros suscriptores ya que aquí tenemos una alberca para niños de 14 16 años de edad aquí tenemos el chapoteadero para los niños de 6 8 hasta 10 años de edad que viene siendo esto esto acá es de los niños de arriba de 12 a 14 años exacto está este puentecito para echarse brinco de allá de arriba y chequen amigos ustedes vean qué bonito está aquí él el chapoteadero de aquí de chapultepec miren qué transparente está el agua porque es agua de manantial aquí amigos y ahorita vamos a a seguir amigos con la alberca para adultos que está allá arriba mira toda esta área de aquí amigo borre aquí a san carne en esos asaderos que están aquí a la derecha así que suscriptores si vienen aquí traen carbón ahí lo ponen en esas hornillas y ahí hacen lo que traigan carne pescado camarones todo y sobre todo amigos sí acá con esta hermosa vista del arroyo este miren qué bonito corre el agua aquí un agua de manantial vean amigos qué buena idea tuvo de borre de de mandarles este arroyo amigos si alguien trae visor y una fila aquí pueden agarrar camarones cómo se llaman los camarones que hay ahí borre cauques los cauques amigos ahí hay mucho cauque y les decía amigos vamos a la alberca de adulto seguimos por este lado el balneario chapultepec señores cobran una cuota mínima pareja de 100 pesos por persona para mantenimiento de las instalaciones así de que quien guste desee y venga a venir vénganse amigos vénganse aquí aquí está este hermoso balneario ya tiene muchos años ya tiene muchos años el chapultepec mira amigos qué chulada ahí anda el amigo así ando esta es la alberca con agua ya tratada amigos esta agua que está aquí ya le matan muertos todos los microbios que tengan están finalizados para echar clavados a como quiere usted aquí a placer así es quieren ver de dónde nace el agua esta allá hasta arriba amigos vean la caída de agua allá está también otro balneario allá está un chapoteadero mira amigo borre un chapoteadero y un tobogán un tobogán de aquel lado mira amigo borre vente por las escaleritas de acá amigo borre un tobogán allá vamos a subirnos recomendado señores cuando gusten venir para acá vengan a pasarse un rato familiar a gusto aquí es un área de restaurante un rato fabuloso ahí que es amigo borre están los arcos rojos un área de restaurante hay asaderos un asador ahí anda el amigo limpiando borre ese tubo es para echarse meterse a los niños adentro del tubo o que caer aquí es correcto amigo es correcto que miedo no borre de ahí se avienta como tomogán ay hijo y ahí está el agua que decías hace ratito sí de ahí amigos de ahí nace el agua y es como se avienta para acá ahí se oxigena ten cuidado manuel no vaya a estar resbaloso por aquí no estos zapatos tenis que traigo borre son antiderrapantes y aquí está el chapoteadero amigo manuel ese es el chapoteadero amigo borre mira que bajito está aquí pueden venir los niños pasarse un rato a gusto manuel sin niños pequeñitos ahora y el tobogán aquel mira sí y allá está otro chapoteadero madre año otro chapoteadero suerte vénganse amigos vénganse a disfrutar de este hermoso paraíso que se encuentra acá cerca de Tecuitata entre Jalcocotán y Tecuitata al bañar y un chapultefe aquí está mira que a gusto chapotean aquí los niños aquí cuánto tiene de profundidad de esto niños amigos tiene 30 centímetros 30 centímetros y allá arriba amigos es para la área de los enamorados ahí ahorita vamos a ir para allá también área de enamorados ahí está el tobogán señores qué bonito miren ahí te avientas Manuel desde arriba y sales hasta acá mira este es un tobogán no arrojarse en dos o más de dos o más personas señores porque se atoran ahí y aquí caen deliciosamente que ustedes así es amigo mira avienta una moneda y se ve clarito aquí y para bajar o subir pues no es difícil porque todo tiene esas escaleritas amigo 20 milianos vente a disfrutar de este hermoso balneario mira vente a rebajar a rebajar Emiliano aquí Fares Tamar Tamar Fares Alejandra Alain también a a Valeria Holanda y a Alejandra ahí está sí Alain Valeria Alejandra y Holanda ahí está señores y también para la niña que iba en Tijuana que quiere que vayamos a ver allá ya tiene mucho que no sí no se reporta Manuel hay escaleras ves ese tobogán qué alto estado cómo se le puede llamar a eso tobogán de muy arriba se echan vienen pero sí volando ahora con una viada tremenda hasta acá caen y acá acá está más profundo que al inicio sí mira está más hondo aquí ahí se ve señores está pensado estratégicamente amigos así es amigos aquí en el balneario Chapultepec que ocupamos vestidores que ocupamos baños no se preocupen amigos miren vean esos son los vestidores los baños allá se encuentran amigos aquí se encuentran los vestidores así que aquí no hay problemas de nada amigos los niños que quieren conocer las gallinas los gallos ahí están está muy grande aquí señores muy enorme árboles frutales por todos lados yaca que alguien quiere conocer el pistache es el árbol de pistache y de este coquito amigos es muy histórico porque los primeros españoles que vieron a vivir aquí a estas tierras se mantuvieron de esto de quebrar coquito de aceite y extraer el aceite de esto y mandarlo a España o a México o a otros lugares así es amigo Manuel mira que chulada de yacas hay aquí también todo aquí lo encuentran en el balneario Chapultepec todo aquí amigos mira esas yacononas todo esto nos encontramos rumbo al camino a talpa ah las limas las guayabas las limas dulces las guayabas exactamente amigo Borre incluso déjame decirte que allá está un minizoológico y aquí en la tarde amigos de segurito que viene un montón de chachalacas pericos guacamayas todos aquí a beber agua muy bien amigo nos vamos a esperar a que si meterse a la cascada es otra opción traer sus hamacas en sus coches y amarrarlas aquí es otra opción aquí tenemos esta alberca que tiene una profundidad de unos dos metros que es la más profunda según nos dicen aquí los que los que trabajan aquí y aquí se pueden venir amigos de todas las medidas para todas las edades Manuel si aquí para puro experto para nadar aquí para todas las edades de todas para una abuelita que venga pues se puede meter a ese chapoteadero que está ahí así es si me voy a traer todas las viejitas del asilo amigos mínimo Manuel mínimo a ver si nos prestan un turibus para traerlas eso si ahí está señores el balneario nosotros vamos a continuar vamos a seguirle gracias a todos por su apoyo y comprensión que con mucho gusto nosotros mi amigo Manuel en las aventuras de Manuel el Borre si gracias a mi amigo Adrián Amigón de Jalco gracias a él por habernos dejado entrar a este hermoso balneario cuídense mucho amigos vamos a seguirle hasta la vista vamos a continuar amigo Manuel pues nos encontramos aquí en el área de restaurantes y esto es lo que ofrecen aquí en el balneario Chapultepec mira aquí el restaurante se llama campisto y ahí está el menú que ofrecen aquí que es pura delicia o sea wey amigos arrachera marinada hamburguesas y como se llamará eso ensalada ese es aguachile 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 de camarón pero de buen tamaño no de las maruchas amigos ahí les va amigos carne asada a la leña papas gratinadas hamburguesas de res hamburguesas de camarón aguachiles aguachiles quesadillas camarones al gusto atendidos por nuestra amiga como se llama amiga yo soy Antonia Amigón Sosa estamos aquí diariamente trabajando ofreciéndoles en cuestión de alimentos comidas desayunos carne asada papas gratinadas camarones al gusto y todo va acompañado por sus frijolitos cuercos hechos por su servidora este tenemos una señora que nos va a cortear ya a partir de semana santa vamos a contar con este menú invitamos a todo el público en general de todo el mundo de todo el país de todo el estado de Nayarit San Blas y municipios a que nos visiten a este hermoso balneario donde les estamos ofreciendo al cliente aguas completamente naturales no manejamos químicos no tenemos ningún tipo de químicos es un ambiente completamente familiar así abrimos de las 9 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde los precios que manejamos son completamente al alcance del público vamos a hacer un descuento a los niños menores de 10 años y estamos trabajando los 365 días del año a partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde los esperamos aquí diariamente está abierto nuestro balneario Nuevo Chapultepec muchas gracias señora ahí está amigo Manuel disfrutando también de una exuberante vegetación contamos con acampamentos campamentos para las personas que quieran acamparse aquí por la noche este hay estricta vigilancia tenemos luz eléctrica y próximamente vamos a tener internet en este hermoso lugar bienvenidos y aquí los esperamos con los brazos abiertos gracias Manuel como la ves no pues me parece perfecto esto está demasiado riquísimo para que no se no se lo pierdan amigos ya que este lugar si no traen ustedes salvavidas los niños aquí hay salvavidas si no traen visores para meterse mirar debajo del agua ahí están los visores hay todo aquí amigos ahí están los dobles pero lo mejor es un arroyo que tenemos aquí un río amigos así es amigos pues ahí está la información del restaurante los esperamos aquí en el balneario Chapultepec aquí a dos kilómetros de este hermoso lugar con tan bueno hay una cascada que se llama cascada campisto puede tenemos acceso a llegar a un kilómetro en vehículo a dos kilómetros ya caminando son unos charcos completamente naturales una exuberante vegetación para que disfruten y vengan a disfrutar la naturaleza que este hermoso lugar les está ofreciendo próximamente ya en unos días vamos a tener internet para que ustedes estén más tranquilos más disfrutando de esta belleza inigualable muy bien señor gracias amigo Manuel pues ya vamos saliendo de aquí del balneario Chapultepec y quiero comentarte que nos dijo aquí la encargada sí la persona responsable en este momento del balneario que de este lado próximamente va a haber unas cabañas con masaje amigo Manuel y aquí donde vamos ahorita así es amigos o sea que esto se va a poner bonito en unos años más no mucho mucho pero unos dos años más sí van a ver aquí algo diferente yo creo para venir hasta de luna de miel amigo es correcto amigo para invitar a Chepe Pérez a la sirenita que vengan aquí a pasarse una luna de miel aquí están señores este es el camino ya de salida nosotros ya hicimos este video aquí en el balneario Chapultepec no nos resta más más que invitarnos a que vengan a este hermoso balneario lo disfruten como nosotros lo disfrutamos amigos estuvimos aquí haciendo nuestro trabajo pero también disfrutando del lugar amigos así es amigo disfrutando de este hermoso lugar que créanme que si traen a la familia se la van a pasar bien a gusto como esos niños esa familia que traiga usted va a durar años acordándose de la avenida a este balneario amigo entre no sobre entre la naturaleza amigo y no está muy lejos señores ya les di las coordenadas vuelvo a decírselas se vienen pasando jalco casi llegando a Tecuitata ahí está está este hermoso balneario que obra vénganse vénganse precios módicos dijo la señora que iba a haber descuentos a los niños no pues con eso casi siempre viene uno con toda la familia una si mira que bonita salida que bonita subida no 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 recomendado este lugar amigo si amigo no hay lodo no hay tierra habanada puro cemento amigo o si los lados aguacates mangos y de todo lo que se imagine aquí hay amigos amigo adriano amigón pues ahí estamos amigos pendientes estamos nos dio mucho gusto saludarte a ti a tu hijo estamos a a la orden ya sabes lo que se ofrezca tu amigo el borre y manuel en las aventuras de manuel el borre te decimos gracias amigo gracias amigo adriano amigón y déjame decirte que está pendiente el regreso en mayo amigos cuando ya tu fábrica empty al cien por cien esa hermosa casa restaurante que nomas quedó empezado ahí que espero y muy pronto le den vida si amigo pues lo difícil es la instalación ahí está ya nos faltan las mueblerías por favor así es amigo manuel y aquí nos están dando la despedida amigo manuel con este hermoso arco con este hermoso arco y a la izquierda un posible restaurante en el futuro amigos feliz viaje vuelve pronto dice ahí hasta la próxima amigos y cuídense mucho y cuídense mucho con este hermoso y cuídense no 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 no